Yo se di un viejo refrán Que un clavo saca otro clavo Y el mío no quiere salir Ya recorrí medio mundo Mujeres y más mujeres No más me han hecho sufrir Se di otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Y no dejo de llorar Y las lágrimas que lloro Las lloro en puros recuerdos Que no he podido borrar Brandy, coñac, cerveza, tequila y mezcal Y no la puedo olvidar No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar Se di otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Y no dejo de llorar Y las lágrimas que lloro Las lloro en puros recuerdos Que no he podido borrar Brandy, coñac, tequila, tequila, cerveza y mezcal Y no la puedo olvidar No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar Que no he podido borrar Gracias.